eh tenemos eh esta mañana el gusto de contar como invitado al licenciado Rubén Castillo, él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buen día, ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, todo bien, saludos a todos los radioescuchas. Ayer se llevó a cabo una reunión en la cual participó el Ministerio, el y los empresarios, el sector empresarial, para analizar la situación actual de pandemia de la COVID diecinueve ante el incremento de los casos de la Omicron, pero para lograr algún tipo de medida que mitiguen el contagio, pero sin provocar la afectación del crecimiento económico. Don Rubén, ¿Cuál fue el tenor de esa reunión de ayer y los resultados? Bueno, la verdad que fue una reunión interesante, estaba específicamente el ministro de salud, personal del ministerio de salud, estaba la ministra de trabajo, el viceministro de trabajo, el ministro de comercio, y el ministro de turismo, y se invitó al sector privado, estaba la vicepresidenta de la cámara de comercio, y estaba yo. Al final, la agenda tenía que ver con una serie de medidas frente al a la escalada de la variante Omicron, y la explicación de cómo se podían implementar esas medidas para mitigar los efectos de el coronavirus, el COVID diecinueve en Panamá. Ahora, lo importante es que los indicadores han ido variando. Antes estábamos tomando en cuenta el crecimiento del contagio, el ERP, entre otras variables. Ahora estamos viendo el tema de las hospitalizaciones y el ingreso de personas en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados respiratorios. Gracias a Dios, hay una estabilidad en ese tema, lo que permite mantener la economía abierta, pero hay unas medidas que se están evaluando, el ministro de salud, las autoridades querían pulsar la opinión del sector privado, eso eso nos parece muy muy bueno y le agradecemos esa iniciativa. En primer lugar, se planteó escalonar el ingreso a las oficinas públicas, es decir, horarios diferenciados en oficinas públicas y privadas. Ahí hicimos una acotación en relación con algunas empresas que tienen producción en línea, donde es muy difícil hacer cambios de horarios. Ellos tomaron nota de eso, se habló del esquema de las tres vacunas, eso también hicimos una anotación en cuanto al tema de turismo, porque muchos países no tienen ese esquema de las tres vacunas y puede afectar el mercado panameño, habría que analizar otras medidas para mitigar cualquier situación de contaminación por turistas que vengan. Se planteó también reforzar los protocolos y las medidas de bioseguridad. Se denominó también dispersión de los eventos públicos, que más bien es establecer periodos diferenciados para realizar eventos públicos multitudinarios. El objetivo es que se sabe que la variante Omicron es muy sensible y que la contaminación es más rápida. En consecuencia, hay que evitar que haya contaminaciones masivas y espaciar el periodo de tiempo en que se hacen los eventos públicos. Eso hay que analizarlo con detenimiento, porque en el curso de esta, de la actividad de los empresarios de eventos públicos ya hay varias planificaciones y es muy delicado esto. Sin embargo, creo que si se organiza bien, se comunica, se puede llegar a un entendimiento tomando en cuenta las necesidades sanitarias del país. Hay otros temas que se tocaron, que básicamente es el reforzamiento de las medidas que originalmente se estaban tomando y que se han ido degradando en la práctica, porque la gente entró en una zona de confort, nos mentalizamos que ya estábamos dominando la pandemia y la pandemia todavía no se vislumbra cuando va a terminar. Lo que sí dijo el ministro de salud es que en la proyección aritmética podríamos concluir, sin que sea algo a prueba de balas, que esta variante y el crecimiento de los casos que podría llegar a hasta 10 mil casos diarios, va a tener un pico al cual no hemos llegado y que posiblemente lleguemos en el mes de enero y que ya en el mes de febrero vamos a estar viendo el fin posiblemente de esta etapa de la pandemia. Se le preguntó sobre el tema de la educación, que para el sector privado es bien importante y manifestó que no creía que se comprometía el inicio presencial de las clases por efecto de que la estimación era que al final o es que al final del mes de febrero ya debemos tener otra vez una una pandemia bajo control. Una pregunta, quiero retomar el tema en cuanto a que entiendo que se acordó reforzar las medidas de bioseguridad aplicando los mismos esquemas de la primera y segunda ola de la COVID. ¿Ese es correcto? Sí, 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 este que qué ocurre y voy a para no abusar de mi memoria entre los temas que se tocaron están el escalonamiento de los horarios, el gobierno y empresas privadas, la obligatoriedad del esquema completo de vacunación de las tres dosis, refuerzo a nivel empresarial de las medidas de aforo en los casos en que está definido eso, escalonamiento en los horarios de almuerzos, promocionar reuniones de trabajo virtuales que son cosas que ya se están dando, facilitar el permiso para acceder a la vacunación, el sector privado va a verificar los casos específicos donde ha habido problemas con esto porque a nosotros nos interesa que las personas acudan a la vacunación, recomendación de acrílicos en recepciones, cajas, taquillas, atención de público, es una recomendación que ya se ha dado de hace mucho tiempo, reforzar la vacunación y medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla y como expliqué la denominada dispersión de eventos multitudinarios, esa es específicamente, taxativamente, la temática del día de ayer. Yo recuerdo haber escuchado lo de tener horarios escalonados hace más de un año y eso se llegó a implementar porque yo no recuerdo que haber escuchado que se implementara, o sea que se tomara la decisión y que se hiciera un trabajo para organizarse en ese sentido, o sea porque ahora se pide que se reitere, pero llegó a suceder. Sí, sí, sí se habló en algún momento de eso, lo que pasa es que en el 2020 tuvimos cortocircuito, ¿no? De repente al final la medida era extrema, hay que cerrar. Ahora, como la economía va a permanecer abierta, como bien apunta, ¿no? Antes eso no se percibió como algo que se materializó en la práctica, pero ahora, teniendo la visión de que la economía va a estar abierta, sí vamos a tener que usar esa variable, obviamente sin afectar a aquellos sectores, como ya dije, que tienen una actividad de producción en línea que es muy difícil, empresas que trabajan 24 horas, es muy difícil hacer esos cambios, inclusive poniendo en peligro el suministro de productos básicos para el país, pero eso lo entendieron las autoridades, se habló del comercio, le dijimos que había que tener cuidado también con eso, porque no podemos dejar a la empresa con horarios que no signifiquen un aumento en sus ventas, porque entonces va a haber un problema, un problema material, ¿no? Para sostener los negocios, que sí había que colaborar básicamente en el tema de los de los temas de bioseguridad, en los mecanismos de protección. Y siempre quien iba a tener que hacer el cambio de la empresa privada, el gobierno nunca contempló ellos cambiar sus horarios. Sí, en algún momento ellos tuvieron en el año 2020, a inicio de la pandemia, hubo unas modificaciones de horario en el sector público, ahora se va a implementar, es una decisión tomada que se va a implementar. Recuerden que hay una masa de funcionarios públicos que entra a una hora específica que le está poniendo presión al sistema de transporte público, que puede entenderse que es un foco de infección, producto de que es muy difícil controlar el cumplimiento de las normas. En el transporte público hay que usar la mascarilla y la pantalla facial. Entonces, estos son temas que se están evaluando y ojalá se implementen. Por ejemplo, se habló de los centros comerciales que van a poner como hora de entrada a las 10 de la mañana y le dijimos, bueno, esa es la misma hora que normalmente tienen los centros comerciales. Ese tema, la verdad que no se concluyó con claridad el horario. Eso incluso, yo escuchaba eso que se venía hablando pre-pandemia para lidiar con el tema del transporte público, particularmente los que tenían que ingresar desde el oeste y el este, y es más fácil implementar una medida así a nivel de gobierno. Obviamente hay ciertos ministerios que no funcionan igual, los médicos van a seguir entrando a la hora que entran y los profesores también, pero una pro-oficinista, personas que trabajan en planta, o sea que porque ellos no podían, no se les podía variar un poco el horario, lo vengo escuchando desde hace años para lidiar con el transporte público, pero nunca se ha tomado una decisión, entonces no veo por qué lo vuelven a traer a una reunión si nunca se implementó. Yo estoy de acuerdo contigo Camila, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es algo que debe evaluarse y que debe trascender el concepto de la pandemia. Es que hay muchas cosas, incluso hay empresas que han confirmado y lo han hecho otros países, hay lugares donde la gente ya no va a regresar a la oficina, punto, ya se ha implementado que personas puedan trabajar en Chiriquí si quieren, pero trabajan para una empresa en Panamá o donde quieran, o sea, cómo se va a manejar. Siento que hemos sido un poco conservadores en Panamá en la en la discusión de estos temas sobre el futuro del empleo. Empresas que ni siquiera por pandemia quieren enviar a las personas a hacer teletrabajo, hay mucha resistencia en ese sentido, porque no se piensan que si no lo están viendo por ocho horas en una oficina no van a rendir, pero o sea, qué conversaciones se están teniendo un poco a nivel de del futuro del trabajo, no solamente por emergencia. Bueno, tenemos un corte comercial, don Rubén, al regreso, al regreso, con mucho gusto la respuesta de Milton, también está ansioso por preguntarle, así que vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Infoanálisis tiene hoy el gusto de contar como invitado con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Rubén Castillo Gil. Camila, por favor, reformúlele la pregunta que el cambio comercial obstaculizó que se diera. La respuesta. Sí, era sobre un poco los cambios de modelo de trabajo, que hay otros países en los que se está por lo menos discutiendo y que siento que en Panamá hemos sido un poco conservadores, no solo en pandemia, sino hacia el futuro, de la posibilidad de que se vuelva algo permanente, que una persona pueda vivir en el interior y trabajar en una empresa en la ciudad a través del teletrabajo u otras modalidades. Y conversamos un poco en el cambio de que eso incluso puede ser un modelo de desarrollo del interior que podría promocionarse como un lugar cómodo para las personas vivir y conservar todavía su trabajo, lo cual también le quitaría un poco de presión a la ciudad y forzaría el desarrollo de algunas ciudades en el interior. Un poco que se está contemplando, si es que se está hablando en ese sentido. Bueno, en realidad ese es un debate que hay que hacer y que es incipiente y que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las modalidades del trabajo van a cambiar. La pandemia ha acelerado ese cambio y tenemos que hacer un debate nacional y yo lo voy a promover en en el en el sector privado. Las nuevas tecnologías, el tema del del teletrabajo que la ley debe sufrir reformas para acomodarla a a las situaciones que van a venir en el futuro y y además promover como tú bien apuntas que las personas permanezcan en el interior de la república y que puedan mantener su actividad laboral sin necesidad de trasladarse a la ciudad capital. Entonces es un debate que es incipiente. La ley del teletrabajo que desde febrero del año dos mil veinte por una casualidad se generó cerca de la pandemia porque ya había una demanda de que existiera una modernización de de las disposiciones laborales que permitieran este mecanismo. Cuando se habla de que no hay control, claro que hay control desde el punto de vista tecnológico, hay aplicaciones, hay programas que permiten que el empleador pueda mantener el concepto de la subordinación y que el trabajador pueda ser respetado en los derechos que están consagrados en la legislación laboral. Hay que profundizar en la legislación para utilizar este modelo ya no como una forma específica de desempeñar una labor sino para promover lo que tú apuntas, ¿no? Actividades en lugares donde no hemos podido desarrollar actividades económicas sostenibles. En el marco de lo que ha estado comentando Camila y Rubén, esta variante Omicron es altamente contagiosa y ya uno sabe que a los primeros síntomas o al primer contacto, a los primeros síntomas de una persona con la que uno hizo contacto se reporta y eso está generando parálisis en muchas actividades, no porque las personas estén realmente incapacitadas, sino porque simplemente se resguarda. Eso cambia toda la dinámica, acelera los procesos que hemos estado hablando de la forma de trabajar y me alegra mucho que el Conep vaya a plantear debates porque son necesarios, no solamente de cómo está cambiando el trabajo en el sector privado. A nivel mundial vemos que Apple ya le dijo a su personal, mira, no vamos a volver a la oficina, aquí hay mil dólares para que de cuesta tu casa al lugar de trabajo, ya probablemente le habían dado el ordenador o computadora o el iPhone o ambos o todo. Le están pagando muchas empresas el costo de la factura eléctrica o la diferencia de la factura eléctrica, el costo de la comunicación por internet, se lo está reembolsando la empresa, o sea, las empresas están descomponiéndose en su estructura funcional. También, como dice Rubén, a través de los, de las plataformas tecnológicas hay bastante control de la actividad de el trabajador o colaborador de la empresa, porque todo eso es medible, porque casi todo acaba haciéndose a través de estas plataformas, pero al mismo tiempo se aceleran procesos, en varios países de Europa ya lo tienen, en donde la ley ya prohíbe que un jefe le mande un WhatsApp a un subalterno después de la hora de trabajo, después de las 5 de la tarde, o le manda un email en fin de semana, o sea que también vienen los mecanismos donde este trabajo remoto, en lugar de que la gente trabaje menos, acaba trabajando 24-7. Entonces la ley empieza a intervenir y decir, no, tú solo te puedes comunicar con tu personal para temas de trabajo, en horario de trabajo, y ya empiezan los mecanismos en las plataformas de email, que tú puedes escribir el email y decirle, mándese mañana a las 8 de la mañana, o mándese el lunes a las 8 de la mañana y el email automáticamente se enviará, tú lo escribiste ahora, pero se enviará en el momento laborable. Ahora, yo he tenido experiencia, Rubén, que creo que es parte del debate, con empresas privadas, un banco y una empresa de telecomunicaciones, donde quise resolver un problema que tuve, y te dirigen a una comunicación por WhatsApp. En ambos casos, demoré dos días en lograr resolver un tema, porque me pasaban de la computadora o del sistema automatizado, a una persona real que se demoraba en contestar, que me regresaba al sistema automatizado, ahí hay un problema de servicio, que si vamos a automatizar, tenemos que discutir también, porque siempre el tema de la calidez humana, el tema de que el aparato te dice, no entiendo su respuesta, un humano debiera entenderla. Y cómo trasladar esto al sector público. Muchas de las actividades que perfectamente son automatizables, en el sector público te exigen que vayas y te presentes. Y cuando te presentas, te dicen que el departamento está cerrado porque todo el mundo está con COVID. Y cuando tú preguntas muy bien cuándo van a abrir, mañana, pasado, dicen no sabemos. Estas son experiencias reales de las últimas dos semanas, no te estoy especulando. Entonces, hay que hacer una conversación. Pero para poder hacer lo que Camila plantea, en lo que yo creo hace mucho tiempo, de que podamos desconcentrar a la población y distribuirla mejor en el territorio nacional, se requieren dos cosas fundamentales que tienen que ver con comunicación. Comunicación de transporte, básicamente terrestre, pero puede ser marítimo, aéreo, complementario. Y comunicación de internet. Entonces, tiene que haber buena calidad y buen ancho de banda en todos los lugares. Y tiene que haber una forma rápida de transportarse físicamente cuando es necesario. Por ejemplo, acaban de inaugurar el tren rápido en Galicia. Un transporte que antes tomaba nueve horas de Madrid a Galicia, ahora toma dos horas y media. Entonces, tenemos que plantearnos el tema de los trenes para comunicar el interior como una forma rápida y en donde no hay que tener vehículo, etcétera. Entonces, en estas discusiones, he dicho varios temas, tal vez demasiado dispersos, pero tenemos que hablar de automatización, pero como la automatización no se puede deshumanizar, tenemos que hablar de la rápida comunicación en el transporte, tenemos que hablar de la ley que permita y no prohíba esta nueva forma de relacionarse. ¿Cuándo empieza el CONEP en estos debates tan importantes? No, no, ya empezamos, Milton, ya empezamos. O sea, yo tengo ahora mismo, vamos a contar, hoy es el hoy es el día doce, ¿no? Del año. Yo tengo doce días a la cabeza de CONEP y estamos analizando todas las situaciones que se están dando y créeme que vamos a abrir un debate. Hay un hay datos esenciales sobre lo que tú estás planteando. Dice Deloitte en un estudio que el catorce por ciento de las empresas del mundo ya están transitando por la inteligencia artificial y están en proceso alrededor de un cuarenta y un por ciento de empresas adicionales que están en un proceso incipiente en el mismo camino. Es decir, eso determina que nosotros vamos a tener en el mundo una automatización a través de la inteligencia artificial que hay que controlarla porque se ha hablado de llevar la inteligencia artificial hasta el ámbito judicial. Es decir, de tener jueces que sean máquinas y eso sí me parece muy difícil de asimilar. En todo caso, regresando al tema de la pandemia. Ya lo hay. O sea, ya hay abogados. Hay profesores y hay profesores. Hay un sistema que te hace, que te verifica los contratos a nivel de una inteligencia artificial. En Estados Unidos hay un sistema de software que ayuda a los médicos oncólogos a tener la información sobre los tipos de cáncer y los tipos de tratamiento en forma expedita, lo que no puede hacer un humano. Pero como bien dices, Milton, nosotros necesitamos humanizar la vida. Nosotros no podemos asimilarnos a la robotización porque perdemos la esencia del ser humano. Pero es un debate que tenemos que asumir porque esto es parte de una revolución industrial contemporánea que no se va a detener. Pero fíjense lo siguiente, volviendo al tema de la pandemia. Israel acaba de señalar que está evaluando y recuerde que Israel van a una velocidad tremenda del punto de vista de la ciencia, la tecnología, están evaluando la contaminación controlada de la población por aquello de que tienen una masa de gente que ya está vacunada y dicen los que restan que se contagien. Es una teoría que se contagien y logramos la inmunidad comunitaria deseada e inmediatamente la pandemia va a reducir sus efectos. Esa pregunta se la hicimos al ministro de salud y él dice que obviamente hay distintas formas de afrontar esta pandemia y que las recetas de otros países no las podemos asimilar a críticamente a Panamá y que él considera que abrir el espacio para que todo el mundo se contagie, tomando en cuenta que el Omicron no tiene efectos tan tan graves como las otras cepas generaría un colapso del sistema hospitalario, porque con el aumento del contagio obviamente va a haber un porcentaje que va a subir en cuanto a la hospitalización. Oiga, presidente del CONEP, vamos a hacer un giro de timón porque con el tema de la pandemia se ha distraído mucho y se han aflojado mucho los nudos de control en los gastos del estado panameño. Entonces hay información de la administración va a reiniciar las investigaciones gastos excesivos y al manejo contraproducente que se ha dado en cuanto a lo que están haciendo. Que realmente para la persecución al al delito que se comete en la en la burocracia es como una comedia muda, ¿no? Aquí no se ven resultados, aquí se se denuncian y hay que algunos han estado incluso al borde de de llevarse hasta los clavos de las paredes de las oficinas. Yo creo que es un hecho cierto que aquí la pandemia ha servido como un distractor. La pregunta mía es qué le parece a usted lo que dice el señor procurador de la administración, el que va a retomar el tema para que la contraloría, ok, vuelva a sumergirse a más a profundidad en cuanto a lo que es la persecución del delito y el exceso, los gastos de los fondos del estado que están haciendo algunos funcionarios en una época de crisis. Esa es la parte más grave, ¿no? Aumentarse gastos, etcétera, en una pandemia como esta, diga presidente. No, bueno, la transparencia es un es un elemento vital en la administración pública. Lo primero que tenemos que promover juiciosamente es la transparencia y el control ciudadano, que es un problema que tenemos, ¿no? El déficit de ciudadanía. Nosotros actuamos como con como gremios del sector privado desde una perspectiva ciudadana y deseamos, ansiamos que siempre exista transparencia y más cuando se habla de fondos públicos. Si hay irregularidades, vamos a promover que haya las investigaciones y si esas irregularidades configuran delitos, que haya una investigación con todas las garantías que establece la ley, que al final haya un resultado expedito, que de paso. El debido proceso, el debido proceso, ¿no? Claro, de paso debo señalar que nos complace que se dé ahora un proceso mediante el cual se va a abrir los puestos de la carrera judicial que estaban pendientes, que haya una inversión importante en el sistema judicial, porque sin un sistema judicial adecuado, imparcial, independiente, todas las estructuras del Estado de Derecho comienzan a resquebrajarse. Entonces nosotros celebramos que ese camino se haya tomado de fortalecer el sistema judicial. Y concretamente debo decir que frente a cualquier irregularidad, ahí debe estar el brazo de la investigación para determinar con claridad si las actuaciones fueron correctas o no. Ok, porque yo le hace la pregunta a don Rubén, porque el procurador de la administración dio a conocer que de nuevo la Contraloría es de estos que están recibiendo los alcaldes, representantes en este punto del país, que los que están malversando aparentemente porque se están cometiendo en medio de una crisis económica y pandémica. Así que esa era la pregunta, don Rubén. Un placer siempre tenerlo aquí. Es que al final hay un tema, ¿no? Hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista legislativo, o sea, leyes que impulsan actuaciones que no son las correctas. Este es el tema que se está tocando sobre los gastos de movilización. A mí me dejan perplejo y tendrían que explicármelo muy bien para que yo esté de acuerdo o conforme con lo que yo estoy viendo. Y vamos a profundizar en ese tema porque creo que desde el punto de vista institucional no sería conveniente. Hay una distorsión completa de la estructura de remuneración de los funcionarios a través de este sistema. Igual estamos en contra desde el punto de vista lógico de la lista de honorarios o servicios profesionales que deben ser justificados. No digo que no deban existir, pero deben ser justificados y no deben ser una válvula de escape a los controles de la planilla estatal. Son temas esenciales para construir una institucionalidad sólida. Yo creo que debe haber una reforma profunda del Estado para que éste ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano. Eso para nosotros es fundamental. Rubén Castillo, presidente del por sus valiosos aportes. Que tenga buen día. Gracias igualmente. Saludos a todos. Gracias. Vamos al corte de comercio. Info análisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, estamos de vuelta en Info análisis, un programa para la gente inteligente. Acabamos de conversar con el presidente del Conep, Rubén Castillo, sobre la transformación de la forma de trabajar y de los servicios públicos producto de los efectos de la pandemia. En este sentido, hay muchos cambios que hacer, entre los cuales es importante la buena comunicación y la buena señal. Don Guillermo, ya lo tenemos de vuelta. Ahora se escucha mejor. Bueno, continuamos. La noticia, la otra noticia que ha surgido es que el presidente Laurentino Cortizo se reunió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para transferir ya los quince millones de dólares para la carrera judicial y le entregó una nota de compromiso de transferencia de estos quince millones para fomentar la ley de carrera judicial que está viviente desde el año dos mil quince. Esto es una vieja deuda, pero bueno, no se había implementado y ahora parece que la cosa se iba porque antes se decía que no había fondos. Ahora hay quince millones. Milton, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo pienso que siempre ha habido dinero porque lo que se destina al poder judicial es ridículamente bajo en comparación con la importancia del servicio de justicia y en general los gobiernos han sido mezquinos con la justicia en un afán de tratar de controlarla, de que los jueces sientan que necesitan estar en buenos términos con el ejecutivo y en algunas ocasiones con el legislativo también. Me alegra mucho que el presidente Cortizo esté abriendo los presupuestos generosamente al poder judicial. Acaban de emitirse nueva deuda por creo que dos mil quinientos millones más. Sí, sí, sí. llevaría a diecisiete mil millones de dólares lo que se ha adquirido en deuda en esta administración y un poder judicial que tiene unos presupuestos magros. No hay verdadera justificación para decir que no hay dinero. Sí lo hay. Sí lo hay y se ha dedicado a veces fondos al incremento de las planillas en el legislativo, en el propio ejecutivo. Hay una relación directa que no se puede obviar entre el aumento de la membresía del partido de gobierno a más de setecientos mil inscritos y el aumento de la cantidad de nombramientos en el ejecutivo y en el legislativo. Así que aplaudo que el presidente Cortizo esté dando respaldo al poder judicial en sus necesidades presupuestarias y también espero que las autoridades del poder judicial le den un uso óptimo a estos recursos para mejorar el servicio de la justicia sin el cual se pierde la fe en el estado de derecho, se pierde la fe entonces en el modelo democrático y los pueblos empiezan a recurrir a esas figuras mesiánicas que les prometen meter presos a los corruptos y les prometen quitarles el poder a los poderosos muchas veces simplemente para quedarse ellos con ese poder y para quedarse ellos con esos beneficios selectivos del régimen anterior. Así que el apostar por la justicia es muy importante y aplaudo que el presidente Cortizo esté haciendo. Justicia va a tener una oportunidad. Yo para la Corte Suprema de Justicia, porque eso va a permitir que prime la meritocracia, Milton, y no el dedazo. Eso yo me refería a esa posibilidad y ojalá que se cumpla estrictamente con el propósito. Creo que coincidimos en eso, ¿no? Sí, en la medida de que vayamos a implementar la carrera judicial, que estos puestos de jueces y magistrados que estaban ocupados en interinidad, aunque las personas tuvieran los requisitos para ocuparlos, ahora vayan a ser en propiedad. Es muy importante para garantizar la independencia judicial. Y ojo, no es solo la independencia judicial ante el poder ejecutivo o el legislativo, es la independencia judicial de los tribunales o de los juzgados ante los tribunales superiores y la corte. Es que este estar en posesión en propiedad del cargo garantizaría. El criterio del juez, la sana crítica, la independencia judicial, se ponen en peligro diariamente cuando el juez se siente inseguro, el magistrado se siente inseguro de que no lo vayan a remover porque está en interinidad, porque pisó un callo, porque afectó los intereses de alguna vaca sagrada, que muchas veces afecta el desempeño judicial. Así que esto es muy importante, dotar de presupuesto, declarar vacantes los cargos para poder llenarlos en propiedad. Todos estos son elementos que contribuyen a un mejor servicio de justicia y por ende a una mayor satisfacción de la población con el Estado, mayor compromiso con el Estado de Derecho, mayor compromiso con el sistema democrático. Es que una cosa lleva a la otra. En buena dirección, si se contribuye con la independencia judicial, como lo está haciendo el presidente Cortizo, y en la dirección opuesta, cuando se es mezquino con la justicia, cuando se pretende tener jueces y magistrados sumisos y subsirvientes a los intereses del poder político, del ejecutivo y legislativo, o del poder económico, o del poder social, o del poder partidista, cuando estos jueces tienen que fallar en contra de los intereses de las vacas sagradas, en contra de los intereses del partido respectivo, contra de los intereses de esos altos funcionarios que quieren mantener o han querido mantener a la justicia, y no digo en este gobierno, digo en múltiples gobiernos, desde hace varios lustros, en donde se quiere tener a la justicia cortita, se quiere tener a la justicia con escasez presupuestaria. Miren, la constitución dice, por esa tendencia de los poderes ejecutivo y legislativo a ser mezquinos con la justicia. La constitución dice que hay que darle como mínimo el equivalente al 2% de los ingresos del gobierno central como presupuesto del poder judicial. Pero eso es mezquino, porque el gobierno central es una cosa y el Estado es cada vez más grande con las entidades descentralizadas, entidades autónomas, que hacen funciones que antes se realizaban desde el gobierno central. Entonces, plantear como suficiente, y es lo que acaban dándole exactamente el mínimo, que es el 2% del equivalente de los ingresos del gobierno central, es mezquino con la justicia y es insuficiente con el servicio de justicia. ¿Cumple con ese 2%? Se cumple, pero de una forma mezquina y estricta, porque si realmente quisiéramos darle a la justicia un 2%, debiera ser por lo menos el 2% del presupuesto de ingresos del Estado, todo, y no solo del gobierno central. Ahí te aseguro que se multiplicaría el presupuesto de la justicia al doble o al triple, que es lo que debiera hacer, y acaba siendo, cuando te pones a ver el presupuesto general del Estado, que noventa y tanto por ciento se van al ejecutivo, uno o dos por ciento en el legislativo, que es demasiado para lo que el legislativo requiere, y una mezquindad para el judicial. Son tres poderes, pero el noventa y tanto por ciento se lo lleva un solo poder, cuando todos reconocemos la importancia del poder judicial. No sé cómo están de señales, Eñito y Camila, que los veo congelados en este momento, para algún comentario final, ahora que nos acercamos al cierre del programa. No. No, no llega la señal. Bueno, la importancia de la buena comunicación, de la buena señal, del buen ancho de banda en esta época de trabajo remoto, también nos afecta a nosotros, y es una demostración de que se necesita garantizar ese ancho de banda, esa comunicación, tanto en la virtualidad, como en el transporte de las personas, si las queremos residiendo dispersos en todo el territorio nacional. Pero bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy, Infoanálisis. Lamentablemente hemos perdido comunicación con nuestros Cuequipier, Guillermo Antonio Adames y Camila Adames, pero nos tenemos que despedir, porque ya viene el programa del periodista Álvaro Alvarado. ¡Gracias por ver el programa!